Encuentra un cuerpo de adulto mayor sin vida en zona rural de Ceilán, Bugalagra. Capturado hombre que abusó de niña de 13 años y se grabó con el celular mientras lo hacía. En Roldanillo lideran firmatón para que aprueben ley de cuidadores de personas en situación de discapacidad. Marco Arbeláez definió gerente de campaña y reitera que irá hasta el 27 de octubre. Partido Liberal entregó Coabal a la candidata a la gobernación, Clara Luz Roldán. En deportes, el boxeo, una de las principales cartas de los dueños en los juegos departamentales. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con la información, pues el cuerpo de un hombre sin vida fue hallado en zona rural de Ceilán, Bugalagrande, distante a 30 minutos del casco urbano en el sector de la vereda San Isidro Alto. Personal del CTI realizó la inspección al cadáver de Ángel María Ricardo, de 64 años, quien presenta tres heridas a la altura de la espalda, tórax y brazo izquierdo, ocasionadas con arma de fuego. Móviles y agresores en materia de investigación por parte de las autoridades. Un aberrante caso de abuso sexual se registró en Tuluá. Se trata de un hombre quien accedió por la fuerza a una niña de nacionalidad venezolana y se grabó con un celular cometiendo la violación. La policía capturó en las últimas horas a un hombre de 31 años que, mediante la utilización de la fuerza a la intimidación con arma blanca, accede a una niña de 13 años de edad y de nacionalidad venezolana. En el procedimiento le fue incautada el arma blanca y el equipo celular, donde se grabó cometiendo el hecho, así como material pornográfico. En audiencia secretó la legalidad de la captura y se dictó un medio de aseguramiento en centro carcelario. El señor Uber Ortiz, de 60 años, se encuentra desaparecido desde las 5 de la tarde de este martes 9 de julio en el municipio de San Pedro. El próximo 13 de julio se realizará una firmatón en Roldanillo, con el fin de apoyar el proyecto de ley de iniciativa legislativa, denominada Ley del Cuidador Familiar, evento que contará con el apoyo de artistas roldanillenses. La iniciativa popular encabeza la líder Nora Orozco Herrera, busca fortalecer y proteger a las personas discapacitadas, padres de familia y cuidadores de niños, jóvenes y adultos con condiciones especiales. Pretenden recolectar alrededor de 12 millones de firmas a nivel nacional, con el fin de que la denominada Ley del Cuidador sea aprobada en el Congreso de la República. Estamos iniciando la ley legislativa, Ley del Cuidador Familiar 2019. ¿En qué consiste la ley? Decida que debemos recoger 12 millones de firmas en todo el país para que estas 12 millones sean llevadas ante el Presidente de la República. ¿Por qué 12 millones? Porque si recogemos menos, más de 1.400 firmas, tocaría pasarla por el Congreso de la República. Entonces, la iniciativa es porque nosotras somos madres con niños de condición de discapacidad. Esto incluye que, por favor, el Presidente nos dé un incentivo económico a los cuidadores y personas de condición de discapacidad, sean niños, adultos o jóvenes. Todo Colombia, desde el Amazonas hasta el Putumayo, Valle, Quindío, Rizadal, toda Colombia. Mira, la iniciativa nace de una persona que se llamó Manora. Ella vive en la ciudad de Bogotá. Yo me enteré porque vi un noticiero y entonces empecé a llamar hasta que me pude comunicar con esas personas y ya me contaron lo de la iniciativa, me mandaron los formatos. Este mecanismo de participación popular pretende que todas las personas encargadas de la protección, manutención y cuidado de la comunidad en discapacidad sean beneficiadas por el Estado con un salario y una pensión que les permita mejorar la calidad de vida. Tal razón ha conllevado a varios líderes y cuidadores a trabajar en la recolección de firmas en los pueblos, municipios, barrios y universidades de todo el país para lograr que la propuesta sea debatida y aprobada. Gracias. 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 Popular, en cabeza de la líder Nora Orozco Herrera, busca fortalecer y proteger a las personas discapacitadas, padres de familia y cuidadores de niños, jóvenes y adultos con condiciones especiales. Pretende recolectar alrededor de 12 millones de firmas a nivel nacional, con el fin de que la denominada Ley del Cuidador sea aprobada en el Congreso de la República. Estamos iniciando la ley legislativa Ley del Cuidador Familiar 2019. ¿Dónde consiste la ley? Resulta que debemos recoger 12 millones de firmas en todo el país para que estas 12 millones sean llevadas ante el Presidente de la República. ¿Por qué 12 millones? Porque si recogemos menos, más de 1.400 firmas, tocaría pasarlas por el Congreso de la República. Entonces, la iniciativa es porque nosotras somos madres con niños de condición de discapacidad. Esto incluye que por favor el Presidente nos dio un incentivo económico a los cuidadores y personas de condición de discapacidad, sean niños, adultos o jóvenes. Todo Colombia. Desde el Amazonas hasta el Putumayo, Valle, Quindío, Rizal, toda Colombia. La iniciativa nace de una persona que se llama Nora. Ella vive en la ciudad de Bogotá. Yo me enteré porque vi un noticiero y entonces empecé a llamar hasta que me pude comunicar con esas personas y ya me contaron lo de la iniciativa, me mandaron los formatos. Este mecanismo de participación popular pretende que todas las personas encargadas de la protección, manutención y cuidado de la comunidad en discapacidad sean beneficiadas por el Estado con un salario y una pensión que les permita mejorar la calidad de vida. Tal razón ha conllevado a varios líderes y cuidadores a trabajar en la recolección de firmas en los pueblos, municipios, barrios y universidades de todo el país para lograr que la propuesta sea debatida y aprobada. Una primera pausa comercial, al regreso, más información en CNC Noticias. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis, disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca, nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso uno. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Hato. Les tenemos donde comienza esta historia. En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número uno, El Hato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número tres, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del grupo empresarial de El Hato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. Mil quinientos pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. La UCEBA informa la ampliación de inscripciones hasta julio 15 del 2019 para las siguientes carreras. Ingeniería industrial, ingeniería ambiental, ingeniería en sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería agropecuaria, tecnología en agropecuaria ambiental, tecnología en logística empresarial, contaduría pública, administración de empresas, comercio internacional, licenciatura en lenguas extranjeras, con énfasis en inglés y licenciatura en ciencias sociales. Inscripciones en nuestra página web, tripleleo.useba.edu.co. UCEBA, institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. UCEBA. UCEBA. una institución para llevar en el corazón. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Continuamos con la información. El reconocido dirigente político conservador Hugo Martínez fue presentado oficialmente como el gerente de campaña de Marco Arbeláez. Hugo Martínez llega a direccionar la campaña de Marco Arbeláez para fortalecer las estrategias que le permitan llegar al primer cargo del municipio. Porque creo en Marco, creo en su proyecto, creo que es un proyecto de vida, un proyecto de inclusión social. Estoy cansado ya de apoyar candidaturas que no han dado un resultado positivo. Hombre, yo empecé a hacer política hace unos 20 años y en esos 20 años nunca he sentido esa unión con un candidato, esa tranquilidad, esa transparencia, esa honestidad. Creo que es el mejor candidato y estoy totalmente seguro que vamos a llegar a un buen puerto. El dirigente político conservador tiene su propia opinión sobre la decisión que tomaron directivas del partido de avalar otro candidato. Es que el partido conservador ha sido mal manejado. Hay más partido que dirigentes. El partido conservador bien sabido que un dirigente a nivel departamental que vino y lo manoseó, lo cuadró a su amaño, a su antojo, desde ese momento perdió credibilidad del partido conservador en Tuluá. Como gerente de campaña espera desarrollar nuevos procesos y unir a varios conservadores que aún no se han decidido. La campaña va direccionada hacia todos los polos de Tuluá. Vamos a hacer una campaña abierta, una campaña participativa, una campaña donde todo el mundo tenga entrada, donde todo se dé por consenso, por participación, por unidad. Posible, es posible. Yo tengo amigos conservadores y están, pues obviamente, hoy en este momento no se pueden dar nombres por razones lógicas, pero hay muchos amigos que nos van a colaborar conservadores en la campaña. Hugo Martínez, el hombre que direccionará la campaña a la alcaldía de Marco Arbeláez. Por parte del precandidato a la alcaldía de Marco Arbeláez, la llegada de Hugo Martínez como gerente de campaña es una forma de reafirmar que su aspiración es firme y que irá hasta el final el 27 de octubre sin negociar con ningún otro candidato. La trayectoria de Hugo Martínez le dio confianza a Marco Arbeláez para nombrarlo como gerente de campaña. Feliz y orgulloso de recibir hoy el acompañamiento de Hugo Martínez que ha sido una persona que se ha caracterizado en nuestro municipio por ejercer el liderazgo, viene del Partido Conservador, ha sido presidente del Partido Conservador, ha sido una persona que ha participado en diferentes eventos políticos pero lo más importante de todo es que ha sido una persona intachable en el ejercicio de la política, es una persona que para mí es prenda de garantía porque así como nuestro equipo de trabajo puede salir con la conciencia tranquila y puedo salir yo con las manos limpias a decir que no tengo investigaciones, nunca ha sido investigado, nunca ha sido recibido ningún tipo de sanción y eso me enorgullece mucho porque demostramos cada día que vamos avanzando que este proceso, este camino que elegimos de hacer político de una manera honesta, decente y transparente está arrojándole sus frutos porque cada día ha empezado a manifestar el interés de diferentes personas y organizaciones políticas. Hugo entra a ser parte de nuestro equipo que por encima del resultado electoral que haya obtenido hace cuatro años cuando fue candidato al Consejo entra a ser parte de nuestro equipo a compartir su experiencia, su conocimiento y llega como gerente de campaña para acompañarnos durante todo este proceso, en todo este camino, estos tres meses y medios que nos quedan de campaña para poder sacarla adelante y no solamente ganar una elección sino que gane nuestro municipio. Por otro lado, Marco aseguró que el aval por el Partido Verde está casi definido. Así como Hugo hoy llega a respaldar nuestro proceso, hemos encontrado un eco muy importante ante las directivas de la Alianza Verde, hemos encontrado un eco muy grande con varios de sus militantes, donde el partido hace unos días mediante un consenso con la dirección municipal hicieron una evaluación, incitaron los precandidatos a la alcaldía y tomaron la decisión en su gran mayoría de definir que el candidato a la alcaldía de Tuloa por la Alianza Verde debería ser Marco Arbeláez y eso me tiene muy contento. Trascendió a una dirección departamental donde la dirección municipal recomienda, la departamental vuelve y ratifica que les parece muy buena mi hoja de vida y que consideran que la manera en cómo hacemos políticas se identifica claramente con los principios del partido y que nos va a llevar a que este proceso pueda ser exitoso y seguimos sumando fuerzas hemos venido en diálogos con otras organizaciones y bueno, creo que en el transcurso de estas dos semanas que quedan de precandidaturas porque el 27 de julio se cierran las inscripciones de candidatos nos va a permitir a que se hayan forjado las diferentes alianzas para trabajar por Tuluá. Congerente de campaña a bordo Marco Reitera que permanecerá firme su aspiración en la alcaldía hasta el 27 de octubre. Claro, por supuesto porque cada día que estoy en la calle siempre juega lo mismo porque como hemos vivido en un momento político en una historia política en la que las personas están enseñadas que se hagan negocios con la política que se hagan acuerdos por de abajo a la mesa y al final terminan los ciudadanos simplemente haciendo parte de un juego. Yo les digo hoy y les ratifico que nuestro proceso político no tiene precio. Nuestra campaña política se hace bajo los principios y los ideales de sacar adelante el futuro de todos los que aquí vivimos de todo lo que compone este territorio que estamos consolidando una nueva fuerza política no solo en Tuluá sino en el departamento porque vamos a cambiar las costumbres políticas vamos a devolverle la confianza a los tulueños y a la gente que vive en el centro del departamento porque hoy para Tuluá y el centro del valle empieza una nueva historia estamos trabajando convencidos e invitando a la ciudadanía que participe en los procesos de ciudad porque este momento político en el que estamos hoy desde esta semana hasta el próximo domingo están habilitadas las inscripciones de cédulas para que vamos a los puestos de votación que no se nos quede ningún tulueño honesto y decente sin votar ese día. Marco aspira a que lleguen más alianzas de otros partidos para fortalecerse aún más Hemos venido avanzando unos diálogos muy contentos porque algunos militantes incluso del centro democrático han manifestado el interés de venir a respaldar nuestro proceso así mismo he venido en unos diálogos con la convergencia donde se está uniendo el Polo la UP de Colombia Humana para sacar adelante iniciativas de desarrollo tanto para la zona urbana como para la zona rural y a raíz de que nuestra preocupación tiene un enfoque encaminado a mejorar las condiciones económicas de todos los que vivimos y el sector agropecuario entra a ser un elemento fundamental eso nos ha llevado a que diferentes sectores políticos independientes autónomos y que solo quieren un mejor futuro se interesen en nuestra campaña con esta firme convicción Marco Arbeláez da un paso adelante en su camino hacia la alcaldía de Tuluá el partido liberal entregó el coaval a Clara Luz Roldán en su aspiración para ser gobernadora del Valle del Cauca para nosotros para nosotros es muy importante la entrega de este aval a Clara Luz porque ella tiene todas las capacidades la preparación la inteligencia para ser una buena gobernante del Valle y el partido muy mayoritariamente ha estado rodeando el que hagamos esta coalición el que la poníamos a ella y nosotros esperamos que vamos a tener un buen entendimiento y que vamos a trabajar juntos muy bien muchas gracias para mí es un honor hoy recibir el aval del partido liberal porque pues son una fuerza muy importante en el Valle del Cauca pero además porque coincidimos programáticamente en muchísimos temas primero que todo la paz presidente ese es un tema que seguiremos defendiendo que seguirá siendo nuestra consigna y seguiremos trabajando sobre todo nuestra lucha social por las clases menos favorecidas salvo que nos une a los liberales que me une muchísimo a ellos y además porque yo nací políticamente en el partido liberal ojo en todas partes es la campaña con la que se busca prevenir en los centros turísticos la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes esa campaña es liderada por el por el eh ministerio de comercio industria y turismo eh de acuerdo a esto la policía de turismo difunde eh la campaña nomina numeral ojos en todas partes a los establecimientos prestadores de turismo los cuales son los los hoteles agencias de viajes con esta campaña la policía de turismo busca la prevención de la explotación sexual de niños niñas y adolescentes en el valle del cauca las entidades comerciales dedicadas al sector turístico están obligadas a denunciar cualquier actividad sospechosa que se presente de acuerdo a las a la estadística pues no se ha no se ha conocido eh delitos relacionados en los en los hoteles o agencias de viajes por eso es mejor prevenir a tiempo y no lamentar después personal de cadenas hoteleras e incluso usuarios puede dar a conocer los casos una línea gratuita que es 141 del ICBF de acuerdo a cualquier eh hecho que se conozca relacionado con alguna explotación sexual de niños pueden denunciarlo hasta la línea 141 la policía de turismo hace un trabajo especial articulado con secretaría de salud secretaría de gobierno y hacen difusión de la campaña numeral ojos en todas partes en los sitios turísticos de Tuluá la siguiente información es para los establecimientos comerciales dedicados al sector gastronómico el no tener los documentos en regla puede traer para su empresa sanciones la policía de turismo realiza controles de intervención en los establecimientos prestadores gastronómicos trabajo realizado con la secretaría de salud de acuerdo a la ley 1801 artículo 87 donde todo establecimiento debe tener unos requisitos para desarrollar actividad se han visitado 10 establecimientos en Tuluá sensibilizándolo sobre la higiene en cada uno de los lugares sin embargo los usuarios que no se sientan satisfechos con el servicio pueden presentar la debida inconformidad con la secretaría de salud están siempre prestos a hacer estas a recesionar estas quejas por parte de alguna persona que no se siente conforme al servicio se pueden acercar a la secretaría de salud nueva pausa para comerciales al regreso más información somos un valle de oro puro forjado con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundi Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 el mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá el futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas mall de comidas zona de juegos estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El Centro Comercial que enamora Roa enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Autoservicio y Supermercado El Campesino nos prefieren por tradición y economía donde si es más barato venga y compruébelo Autoservicio y Supermercado El Campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio ventas al por mayor y al de tal recibimos todas las tarjetas débito y crédito bonos Bitpass Piso de Zopaz Domicilio totalmente gratis Marcando el teléfono 224-4272 Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio Carrera 23 número 2620 teléfono 224-0536 y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el Paisita Campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Calzado Rómulo el verdadero bienestar para sus pies llegó al Centro Comercial Tuluá la marca especialista en calzados anatómicos y flexibles con correas ajustables y cierre mágico para la variedad de empeines con gran variedad de líneas para toda ocasión estamos ubicados en el Centro Comercial Tuluá la 14 en Cali las autoridades dejaron al descubierto dos bodegas llenas de contrabando la prevención de las confecciones chinas superó los mil millones de pesos se trata de 442 mil 730 unidades de confecciones traídas del continente asiático cuyo valor supera los mil millones de pesos de acuerdo a la tabla de precios DIAN este operativo que se constituye en uno de los resultados más importantes y de mayor impacto al negocio criminal del contrabando dado recientemente por la Polfa y la DIAN en la capital del Valle del Cauca se logra gracias a la cooperación de la ciudadanía que de manera oportuna suministra información veraz lo que les permitió llegar hasta las bodegas donde fueron halladas variedad de confecciones representadas en cobijas sábanas ropa interior entre otros los cuales ingresaron al territorio nacional incumpliendo los requisitos exigidos por la regulación aduanera en una acción conjunta con la sesión de impuestos y habanas nacionales en la ciudad de Cali tras llevar a cabo la inspección y verificación a dos bodegas pusimos al descubierto gran cantidad de mercancía de contrabando almacenada de manera clandestina en los denominados centros de acopio ilegal se trata de 442.730 unidades de confecciones traídas del continente asiático cuyo valor supera los mil millones de pesos de acuerdo a la tabla de precios DIAN es operativo que se constituye en uno de los resultados más importantes y de mayor impacto en el negocio criminal del contrabando dado recientemente por la polfa y la DIAN en la capital del valle del cauca dentro del procedimiento también se destaca que una de las bodegas tenía fachada de apartamento sin embargo las labores de verificación permitieron llegar al lugar dejándolo en evidencia la mercancía la mercancía aprendida fue puesta a disposición de la DIAN la policía fiscal hedonera de Cali y la DIAN durante lo ocurrido del presente año han realizado 529 acciones de control adonero donde se han logrado aprender 4.108.309 unidades de confecciones avaludadas en más de 3.491 millones de pesos la Contraloría General de la Nación se suma al Plan de Transparencia para las Elecciones Territoriales 2019 se llevó a cabo la presentación del Plan de Transparencia y Seguridad para las próximas elecciones territoriales 2019 pues el gobierno sigue presentándose inquieto ante su realización al respecto el Contralor General Carlos Felipe Córdoba dijo que no se debe permitir que algunas campañas electorales usen dineros que tienen otros fines de las regalías que son 30 billones de pesos en esta bianualidad son alrededor de 15 mil proyectos que se vienen ejecutando y más de 66 mil oíganlo bien 66 mil contratos no terminen en los bolsillos efectivamente de algunas campañas territoriales el presidente de la república Iván Duque también habló en este evento repudiando la elección de candidatos por preferencia que no haya funcionarios públicos ejerciendo sus tareas al servicio de candidaturas o también por debajo de la mesa tratando de incidir en la contratación para que por esa vía se favorezca a quienes son soterradamente los candidatos de su predilección se espera que con la cooperación y articulación de las entidades de control se garantice el apoyo mutuo para enfrentar el delito electoral con hilos de optimismo las bordadoras del norte del valle crecen en su visión de empresarias 750 mujeres tejedoras y bordadoras que se agruparon en 18 asociaciones en el norte del valle ven como la cultura del bordado que nació en sus hogares se convirtió en un proyecto emprendedor con reconocimiento nacional la gobernadora dilian francisco la respaldó en esta iniciativa en la que ya se ven los frutos gracias a la gobernadora hemos tenido el apoyo de nuestras máquinas que las están viendo en este momento alrededor son máquinas que nos llegaron de un proyecto que se pasó en el 2016 y nos lo otorgaron por medio de la secretaría de la mujer estas artistas del bordado del norte del valle hablan con orgullo de sus creaciones el del chal que lleva diferentes puntadas la una es palote cadeneta y palo alto está elaborada en hilos de perla porque es más suave y no pesa tanto aquí estoy bordando unos chuntaduros pues la puntada que no yo estoy empleando aquí es la puntada mordida con cadeneta estoy haciendo una falda el trabajo y la creatividad de sus laboriosas manos han sido reconocidas en importantes ferias nacionales e internacionales donde en ese momento contamos con 18 asociaciones del norte del valle del cauca donde nos agremiamos y contamos con la gran con el gran apoyo de la gobernación donde hemos ido a diferentes ferias como ha sido Cali, Espocho Colombia Moda ferias internacionales en Miami y hemos surgido poco a poco a través del programa Valleín de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad estas bordadoras han recibido capacitación para realizar planes de negocios y surgir como mujeres emprendedoras Emilio Archila alto consejero para la estabilización y consolidación habló para CNS Bogotá sobre la situación de Jesús Santrich Primero al país le consta que le hemos dado todas las garantías le hemos dado todas las garantías de seguridad que necesitaba hemos sido absolutamente respetuosos de todas las decisiones que había tomado la justicia luego no hay ninguna posibilidad de que Jesús Santrich ni ninguno otro de los combatientes justifiquen su no presencia en alguna debilidad por parte de las actuaciones del gobierno que han sido unívocas han sido siempre en la misma dirección han sido contundentes es evidente que se trata de una circunstancia absolutamente individual de él es evidente que no se trata de ninguna condición que pueda ser extendida a ninguno otro de los excombatientes el resto de los excombatientes están dentro de su proceso están acudiendo a la justicia están respondiéndole a sus víctimas están dentro de sus procesos de reincorporación luego las circunstancias que él pueda haber tenido para estar huyendo de la justicia pues solamente la teañen a él nosotros estamos esperando que ocurran muchas cosas en un sentido esperamos que se analice y que se inicie el proceso de la silla vacía que miren dadas las condiciones del delito que está involucrado qué consecuencia tendría esto respecto de la representación y que exista una claridad en segundo lugar estamos pendientes de ver si ante la JEP si concurre ya tiene una citación a la JEP y si no concurre ante la JEP estaríamos esperando que se le inicie un proceso de incumplimiento y que definitivamente la JEP nos dé el ejemplo de sacarlo de la JEP no solamente de ordenar de poner una orden de captura ante la Corte Suprema de Justicia ellos están analizando lo que yo creo que procedería para darle confianza y tranquilidad al país sobre la contundencia de la justicia ante la evidencia de lo muy complejo que esto es es que le dicten una orden de captura para que los organismos del gobierno y los organismos de policía judicial puedan perseguirlo y obviamente que se le inicie el proceso por los delitos con posterioridad a la firma del acuerdo en ausencia para poder dar las órdenes de Interpol se tienen que ir cumpliendo unos protocolos pero obviamente en la medida en que se tuviera o se confirmara la evidencia de que él está por fuera del país eso está dentro de las alternativas las garantías de seguridad estaban tan dadas que él prácticamente él estaba en un ETCR estaba protegido por la UNP él voluntariamente abandonó su esquema de seguridad recordemos que durante todo este tiempo no ha habido ni un solo persona que haya resultado o herida o muerta cuando tienen protección de la UNP y que la protección de la UNP que le damos a los excombatientes es coordinada por excombatientes digamos la mesa técnica que yo presido en donde hacemos el análisis de las medidas de seguridad que se necesitan para los excombatientes es con excombatientes vamos a una pausa comercial al regreso espere los deportes en CNS Noticias salió excelente definitivamente hoy es el día voy a comprar la lotería del valle Betuli vos ya la compraste pero claro si todos los días es el día de mi suerte y voy para el premio los 5 mil millones de pesos además tenemos muchas oportunidades para ganar así que va vamos a que vamos a gozar vamos a ganar como te gusta con los element black juega todos los miércoles lotería del valle cambia tu vida promociones en clínica ortoadvance ortodoncia desde 40 mil pesos 20% de descuento en diseño de sonrisa implantes orales desde 890 mil que esperas marca YAL 224-6204 pide tu valoración gratis calle 27 número 3108 construir una solución nunca ha sido tan fácil ahora bodega que libanesa mejía se llama comercializadora mejía e hijos en el cual contamos con argos la mejor marca de cemento gris general cemento estructural cemento blanco mampostería despachos al centro y norte del valle del cauca no dejes que solo sea un sueño constrúyelo comercializadora mejía e hijos bueno bonito y barato surtitex tiene su ropa en surtitex Zuluá medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas surtitex Zuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 surtitex tienes ropa almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 cuando fue la última vez que limpió su colon si la respuesta es no su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida fibrozen 100% natural un producto de santa natura en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 creamos arte creamos diseño creamos lo que más te gusta hacer en la vida sonreír Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos volvemos con los deportes todo está listo para los juegos departamentales que se llevarán a cabo en la subsede de la ciudad de Palmira los atletas tulueños se preparan para estas justas donde la darán todo con la meta clara en alcanzar el lugar más alto del podio los jóvenes de la categoría sub-18 trabajan sin descanso vamos en la categoría sub-18 juegos departamentales Tuluá lleva seis deportistas y en los seis deportistas buscamos obtener mínimo dos medallas de oro y hay paradas mucha ganancia pero y creemos que los seis que vamos a llevar todos van a alquilir su medalla y especialmente el oro buscamos el oro de todas maneras respetando a nuestros rivales a nuestros entrenadores pero queremos bañarnos en oro a pesar de tener dificultades para entrenar a los deportistas el monitor Luis Eduardo Arevalo se las ingenia para mantener la fe intacta y conseguir medallas para el corazón del valle bueno difícil los sitios los escenarios no los tengo adecuados para fortalecer una técnica lo cual es una dificultad que tengo y una dificultad para los deportistas pero sin mirar todo eso pues le ponemos las ganas y el deseo de salir adelante y trabajamos aquí en el estadio 12 de octubre no hay pista pero tratamos de que volver pista a ese camino quedamos sin a dónde practicarlo tenemos la universidad también cuesta con dificultades no tiene las formas técnicas y está llevada por la maleza y muchas dificultades pero no le hacemos caso a eso sino el deseo de ser campeones y los jóvenes creo que lo han analizado y lo han entendido y trabajamos con ese deseo Juan Sebastián es uno de los atletas que se prepara para esta competencia y que espera conseguir el triunfo para Tuluá difícil desde desde hace dos años me vengo preparando para hacer juegos para poder darle la medalla a Tuluá ha sido muchos kilómetros velocidad pesas junto a mis compañeros cuando me jalan me dan una motivación muy grande para poder dar la medalla de oro en el último remate una de las promesas del atletismo Vallecaucano es la joven Laura Melisa Inestrosa con grandes virtudes y experiencia en competencias pasadas pues gracias a Dios soy campeona departamental he ido a nacionales me traigo la medalla de bronce tengo buenas marcas la última vez que participé fue mi mejor marca este año 1133 entonces y tal vez hoy con el trabajo que el profesor ha hecho con nosotros entonces esa sería una de mis virtudes los zulueños están invitados para que no se pierdan estos juegos departamentales y se motiven en practicar algún deporte claro claro que sí estos juegos departamentales son muy especiales pues son en Buenaventura en la sede de Palmira y Cali entonces quiero invitarlos a todos a que se motiven por cualquier deporte no tiene que ser precisamente ese pero a que se motiven a que salgan de la casa entrenen cualquier cosa que le metan muchas ganas y el atletismo es uno de los deportes más exigentes a nivel mundial y es por esto que su preparación es más compleja y requiere más tiempo y sitios adecuados el experimentado maestro de boxeo Juan Bautista Velásquez confía en la nueva generación que se la jugará toda en Buenaventura 11 deportistas se la jugarán en la ciudad portuaria para traer oro al centro del valle una preparación a partir del mes de enero los muchachos han respondido a los entrenamientos los intercambios y todo nos ha ido muy bien ahorita pues ya nos llega la hora el jueves salimos para Buenaventura a las competencias de juegos departamentales esperamos que nuestra estadía ya y nuestra competencia sea un éxito el reconocido maestro de cabello blanco brinda su experiencia a los jóvenes que comienzan el camino vocístico hay unos nuevos hay unos novatos hay otros que ya son fogueados y ya tienen una experiencia creo que la preparación que hemos hecho es muy buena y esperamos como te digo que respondan a ese trabajo que se ha hecho y la idea es darle medalla a Tuluá los deportistas que realizan su primer debut deberán sacar la casta y demostrar de que están hechos y los experimentados dejar claro quienes son y quien manda la parada en el boxeo departamental si no ya llevo muchos años en esto y no como digo la idea con ellos es que cuando estén en el ring hagan lo que uno les ha enseñado y lo y y lo que uno ha trabajado también esperamos que correspondan a ese trabajo y pongamos la bandera de Tuluá en alto y los colores y esperamos como te digo traer triunfos aquí al pueblito el boxeo femenino en las justas departamentales 2019 también tiene representación tulueña Gina Caterine en la jornada vocística en la versión número 64 de la feria de Tuluá salió vencedora la boxeadora espera repetir el triunfo la única mujer que voy a ir para los juegos departamentales pues a la vez es una emoción porque yo sé que voy a ganar que voy a ir con todas y es una gran emoción y el resto son los muchachos y ellos me motivan aunque la boxeadora no subestima a sus rivales el tamaño no la asusta muy duro el físico guantear todos los días con los altos ha sido muy fuerte pero sabemos que vamos a ir a ganar la boxeadora tulueña se alista para definir todo en el ring y sueña con ser la mejor en un mundial Cali o Palmira pueden ser fuertes porque son bastante altas son más grandes que yo pero no importa ahí vamos a ver si Dios quiere vamos a ganar y sé que sí lo vamos a lograr gracias al profesor porque nos está tocando muy duro en los doceados juegos departamentales 2019 Balonmano realizará su debut representando a Tuluá sus jugadoras están preparadas para asumir el reto la meta es llevar a Tuluá al podio y salir victoriosas las siete jugadoras de esta disciplina entrenaron arduamente para lograrlo planeado hemos entrenado con mucha dedicación esfuerzo para poder representar a Tuluá y dejar el municipio en alto Tuluá se verá enfrentado a otros municipios que tienen experiencia en este tipo de deporte pero nada que asuste a las tulueñas nuestro entrenamiento consiste mucho en la parte de defensa nuestra parte técnica en igual forma nuestro aspecto físico es muy importante el compañerismo la comunicación y apoyo son las fortalezas que llevan las jugadoras del balonmano para vencer en estas justas departamentales en si ellos han quedado en muy buenos rangos en los otros juegos como departamentales los superate entonces nuestros contrincantes son fuertes uno de ellos es Buenaventura Cali Jumbo Palmira Praera en la ciudad de Pereira se realizará un intercambio de béisbol y la selección sub-14 de Tuluá está a la expectativa de asistir a estos juegos el profesor de béisbol Moisés Mendoza hace un arduo trabajo con los jóvenes que se preparan para el intercambio del próximo 13 de julio todos los chicos de 14 años los que están ahora mismo entrenando ahí para ir a ese intercambio que nos sirve de preparación para mejorar el béisbol de la ciudad de Tuluá el equipo de béisbol espera contar con el apoyo de la comunidad tulueña para transportarse hasta la ciudad de Pereira bueno si estamos buscando los recursos porque el problema en estos momentos es de recursos económicos para el transporte solamente el transporte porque allá nos dan la alimentación y si el transporte estamos buscando con los papás los amigos que quieran colaborar un chico de estos de los que no tienen para completar el pasaje para viajar a la ciudad de Pereira el sábado 13 de este mes los amantes de este deporte y las personas que quieran contribuir con el equipo se pueden dirigir a la cancha de béisbol y hablar directamente con el entrenador Moisés Mendoza vamos a una pausa comercial al regreso esperen más información en CNS Noticias Somos un valle de oro puro forjado con trabajo con trabajo de corazón y los resultados lo demuestran Cali Buga Jamundi Palmira Jumbo y Calima el Darien reunirán a los mejores deportistas de 41 países compitiendo en 30 disciplinas en los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 El Mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio de una organización Buenos días, me voy a reclamar mi chancecito, buenos días caballero, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A, el 2507, yo también jugué el mismo número, ay lo felicito mi hermano, yo vengo por 20 milloncitos Descuanto apuestas, tú decides cuánto ganas, acércate ya a cualquier punto gane y juega, aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón, ponele noche, salsa y levante, ponele todo eso y mucho más, que blanco, le pone el sabor, ponele sabor, ponele blanco ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos No trate los síntomas sino el problema de raíz, llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen, 100% natural, un producto de Santa Natura Regresamos a CNS Noticias, el cantante de género urbano Yale se atrevió a realizar la versión en español De una de las canciones del reconocido exponente de reggae jamaiquino, Shaggy CNS Noticias lo encontró y se confesó en un termómetro Por estos días el cantante de reggaetón Yale y extendencia en redes sociales El lente de CNS lo encontró y le sacó la verdad verdadera y absoluta Los secretos del artista, empecemos ¿Qué te gusta de ti mismo? Los ojos ¿Qué rechazo ha tenido en el amor? Una vez una chica me volvió la cara cuando le iba a dar un beso delante de todos mis amigos ¿Qué no perdona Yale? Las mentiras Este hombre se ve que no perdona ni media por más piadosa que sea la mentira ¿Le gusta tomar la iniciativa? Sí, también es bueno que la tomen pero sí me gusta ¿Qué locura ha hecho por amor? Disfrazarme de superhéroe para hacerle ir a una novia ¿Tiene su lado tierno lo que hace cuando está enamorado? ¿Cuál es el chisme que más le inventan? Me reservo ¿Por qué tan reservado? ¿Qué esconderá? ¿Ha sido infiel? Pues... infiel como tal... sí ¿En qué parte del cuerpo se fija primero? El rostro ¿Qué lleva puesto cuando va a dormir? Solo una pantalonetilla ¿Lo más embarazoso que han descubierto sus padres? Mis papás, que no, nada, la verdad nada Yale siempre se porta bien en casa pero por fuera hace las maldades ¿Prefiere luz encendida o apagada? Encendida ¿Duro o suave? Empezar suave y terminar duro Agua fría para Yale, que corran los bomberos El talentoso tulueño hace poco en sus redes sociales compartió el material que está promocionando Bueno, ahorita estamos promocionando la canción Vámonos Es una versión Spanish de la canción It Was In Me, del artista Chaggy La verdad hemos tenido muy buen acogimiento de la gente Hay mucha gente apoyando y compartiendo Ha gustado mucho la verdad, me siento muy a gusto con el resultado que ha tenido Y vamos para adelante, seguimos haciendo medios y promocionando la canción Un joven que cosecha éxitos, fruto de su dedicación y esfuerzo Aquí un poco de su canción Escápate conmigo donde nadie nos vea Nos vamos en el BM o nos vamos en el Panamera Que a mí no me importa si tu novio se entera Yo tengo una 40 pa' vaciarse la entera Nos vamos solitos, nadie tiene que saber Nos vamos pa' la casa o nos vamos pa'l motel Tú quieres champán o qué quieres de beber Que esta noche es para ti, solo te quiero complacer La Gobernación del Valle los invita a inscribirse en el Festival de la Salsa Infantil Valle es clave de futuro Hasta el 10 de julio estarán abiertas las inscripciones Para participar en el primer Festival Departamental de Bailarines de Salsa El Valle en clave de futuro Espacio de formación, sana competencia y articulación de la cadena de valor de la salsa Es un proceso realmente de acompañamiento, de reconocimiento De trabajar en torno a nuestra salsa Nosotros somos reconocidos como Cali la capital mundial de la salsa Pero en el Valle del Cauca hay en los municipios diferentes escuelas de salsa también Es de verdad tener un semillero garantizándole su programa de formación Y en especial que podamos tener programa de formación a formadores Y darle a los niños su espacio de circulación que es lo que ellos quieren Las escuelas podrán participar en las modalidades amateur infantil, pre infantil y profesional Con niños hasta los 13 años de edad Pues esta iniciativa nos permite, nos hace llegar como la posibilidad grande De poder participar en eventos que de pronto por otra índole O otro tipo de organización no tenemos acceso a ellos Vienen cosas importantes en este evento Y es que nunca se había condecorado a un coreógrafo, a un diseñador, a una sastre El festival es un paso más que se está dando a nivel cultural Para toda nuestra ciudad y para poder seguir formando Y permaneciendo con nuestro estilo de baile de salsa caleña Como novedad, en este festival se entregarán incentivos a directores de escuelas Coreógrafos, diseñadores y confeccionistas de los tres vestuarios ganadores Asimismo la Gobernación del Valle extiende la invitación a participar en la construcción de la política pública de discapacidad A la Asamblea del Departamento se presentó el proyecto de ordenanza de la política pública de discapacidad Los diputados ponentes hicieron unas sugerencias a este primer documento Ahora el turno será para la comunidad que puede participar activamente y contribuir para que las personas con discapacidad Superen las barreras físicas, sociales y culturales que obstaculizan la integración a la vida social, productiva y política del Valle del Cauca Es muy importante que la gente participe dentro de este espacio Toda vez que son las inquietudes, los aportes, las necesidades de las poblaciones con discapacidad Que deben quedar registradas en el documento Por eso yo insisto mucho de que los aportes de la ciudadanía deben estar inmersos en esta política Porque lo que no queremos es una política pública que quede solamente como un documento En el Plan de Desarrollo del Valle está en voz La Gobernadora ha impulsado acciones en líneas como accesibilidad Con la modificación de viviendas en educación y salud hay importantes avances Cualquier persona puede participar del tema de participación ciudadana Pues aspiraríamos que fueran mucho más las personas que están en condición de discapacidad Toda vez que las personas que están en esta situación Pues obviamente digamos que son los llamados Y las personas más hábiles y más capacitadas Para reflejarnos o decirnos cuáles son las necesidades de esta población Conocer el documento técnico, participar en su construcción Será vital para que la población con discapacidad Cuente con plena inclusión social que garantice sus derechos y el respeto por la diferencia Aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus en Facebook O en Youtube como Teluro Producciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!